Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sintonizar este Facebook Live del Centro de Periodismo Investigativo. Mi nombre es Carla Minet, soy la directora del centro y tengo el placer y el honor de estar hoy con un compañero periodista, a quien quiero y admiro, Omar Alfonso, que es periodista y editor de La Perla del Sur. Bienvenido. Gracias, Carla. Bienvenido a nuestro estudio. Bienvenido a nuestra casa. Buavísimo a todos. Siempre nos da mucho gusto colaborar contigo y con La Perla del Sur y conocer las historias y las investigaciones que trabajan en el periódico La Perla del Sur, que ha hecho tantas contribuciones a temas ambientales y de toda clase, culturales, etc. Así es que gracias por sacar este rato para estar con nosotros. Esta mañana, Omar estuvo en las afueras del Centro de Recursos Naturales, donde se escenificaba una protesta de grupos ambientales y de personas defensoras del ambiente que tenían varios reclamos ante el secretario de Recursos Naturales, empezando por pedirle que ejerza sus funciones en términos de detener la destrucción de los ecosistemas, en casos como el que hemos visto en la playa de Rincón, también en la zona sur, ¿verdad? Con el problema de las cenizas, con el asunto de la tala de árboles. Allí llevaron cenizas de carbón, arena, caracoles, también llevaron gomas, que no se encuentra donde disponer de ellas. Y esencialmente, pues, le pedían al secretario que asuma las responsabilidades del cargo que ocupa. Fue una protesta que se planteó como una sola voz en términos de los reclamos ambientales que se han estado dando en las últimas semanas y meses. Y, bueno, allí me imagino que percibiste un poco cómo, después del COVID, la gente empieza también a retomar el ejercicio, ¿verdad?, de participación ciudadana, de protestas y de expresiones para hacer reclamos muy válidos. Sí, sí, fue numerosa. Para hacer un miércoles antes del mediodía, horas laborales, laborales. Así que sí, fue bastante numerosa. Fue, como era de esperanza también, fogosa. Fueron contundentes los reclamos, la insistencia a que Rafael Machargo cumpla con su deber ministerial, el deber para el que juró el cargo, que no lo está cumpliendo evidentemente, ante las circunstancias que le han antecedido y que las actuales, que son tan notorias. Así que este colectivo, cerca de 10 organizaciones, llevaron la batuta. Aunque tan reciente como hace dos semanas, ya habían empezado a organizar un manifiesto que se entregó hoy. Son 140 organizaciones reclamándole al secretario del Departamento de Recursos Naturales, que, entre otras cosas, imponga como política pública, ya es hora de que se hable de basura cero, de la reutilización de recursos, el reciclaje de recursos, de que es hora de que el Departamento de Recursos Naturales se pronuncie en temas de salud ambiental, como los que sufre la comunidad de Guayama, que es uno de los temas que más nos ha tocado de cerca durante los pasados cinco años, en la Perla del Sur y el Centro de Periodismo. Así que fueron múltiples los reclamos, se llevaron por escrito, y entonces luego, en un momento dado, cerca del mediodía, un colectivo más pequeño fue al interior del edificio para entregar el manifiesto, y la policía, pues, rápidamente bloqueó el acceso para que no entraran y que hubo momentos de tensión. Ahí estaban representados campamentos contra la ceniza de Peñuela, había grupos ambientales también de, son pueblos, disculpame, de las playas del área noroeste. Así que hubo momentos de tensión, pero nada, siempre hay en el grupo también personas que lo que hacen es que confrontan directamente a la policía, les hacen ver cuál es el objetivo, incluso están defendiendo, entre ellos había grupos que defienden el tema de las pensiones de los empleados de gobierno, y pues, no pasó más. Los que fueron a entregar el documento salieron y fueron recibidos con mucho entusiasmo, la protesta continuó, y ya entonces nosotros nos marchamos para seguir la rutina. Omar, y uno de los reclamos que se hacía allí, que tú conoces con mucho detalle, es el reclamo relacionado con las cenizas de carbón de la planta de AES. Una de las razones por las que queríamos hacer este Facebook Live es porque la semana pasada hubo una vista congresional sobre el tema de las cenizas de carbón, en la cual se estaba explorando cuál es la situación con las cenizas de carbón en Guayama, pero también cuáles son las salidas posibles para esa planta de carbón. Háblanos un poco de qué pasó en esa vista y si tienes detalles de qué pasó antes de la vista, es decir, ¿por qué se da esta vista en este momento después de casi cinco años de denuncias y de protestas, de arrestos de personas en contra de esa planta y es ahora donde se empieza a dar algún tipo de atención a este tema? Sí, a nivel congresional no había ocurrido lo que pasó hace exactamente una semana. Me pregunta por el trasfondo, excelente observación, excelente pregunta. Hace como dos años un grupo, un colectivo de residentes de Miramar, Santa Ana, Puente de Jobos, se unieron a líderes de agrupaciones como Diálogo Ambiental y fueron al Congreso. Ellos aprovecharon una vista, una visita que hicieron a las oficinas centrales de AES en Virginia para el mismo día que se ofrecía el mensaje de estado de situación de AES a los accionistas, ese día hacer una protesta. Así que fueron muy eficientes, acaparando la atención de los medios y llamando la atención de los accionistas de AES. Así que ellos aprovecharon esa visita para esa protesta para ir también entonces al Capitolio y visitar un grupo, la mayor cantidad de congresistas que pudieran. Coincidieron en ese viaje con Alexandria Ocasio-Cortez, con Nidia Velázquez y también con Raúl Grijalva. Curioso que todos le prestaron atención, pero especialmente Raúl Grijalva delegó en uno de los colaboradores de su equipo, Vic Edgerton, que es investigador ahora para la subcomisión que está atendiendo este tema, él vino a Puerto Rico en varias ocasiones para entonces palpar, constatar que las observaciones que hacían los residentes eran auténticas. Y eso fue, digamos, en los últimos dos o tres años. En los pasados dos años. En los pasados dos años. Todo se congela. Pero de pronto, hace escasamente un mes, empieza Vic Edgerton a comunicarse nuevamente con los miembros de estas comunidades, así como otro de los portavoces de comunicaciones del Partido Demócrata en la Cámara Baja, a notificar que se va a llevar a cabo una vista de investigación sobre el tema de AES. Específicamente dos temas. El impacto de las cenizas de carbón en la salud de los puertorriqueños y el posible cierre adelantado de la carbonera. Así que esos dos temas fueron el marco en el que se llevó a cabo la vista, la que asistieron 12 congresistas. También sorprendidos porque no fueron cinco, no fueron cuatro. Habían tres de ellos, eran republicanos, el resto demócratas y todos hicieron una buena asignación investigando la realidad pasada y presente de AES. O sea que habrán leído todas las historias de tus investigaciones. Pues sí, lo hicieron gracias a la colaboración del Centro de Periodismo que tradujo las historias al inglés. Pues sí, lo cierto es que hicieron referencias específicas sin anunciar la fuente, pero no hay problema. Información es conocimiento. Así que ellos apelaron a muchos de los datos que hemos publicado en Alianza, la Perla del Sur y el Centro de Periodismo. Y entonces, pues se llevaba a cabo la vista, la presidió una congresista del condado de Orange en California. Ella se llama Katie Porter. Y ella, particularmente ella, entró con los cañones disparando de forma categórica y dijo esto. En Guayama se registraban anualmente cerca de 100 diagnósticos nuevos de cáncer en el año 2002, cuando la carbonera AES comenzó a operar. Y en un año esa cifra se elevó 15%. Dijo también Porter. Casi una de cada 10 personas en Guayama ha sido diagnosticada con cáncer. Una de cada cuatro sufre enfermedades cardiovasculares. Una de cada tres padece enfermedades respiratorias. Y en resumen, la central de carbón está matando a los residentes de Guayama. Es una traducción literal, textual de lo que dijo Katie Porter en su mensaje de introducción. Y eso, pues, no deja de impactar, aun cuando mucho conocimiento público en Guayama es que definitivamente AES participa con sus emisiones al aire y con lo que ha dejado en el suelo de Guayama. Participa en estas condiciones, en la realidad de la salud pública de Guayama. Lo cierto es que hay otros elementos históricos, porque Guayama es como Peñuela. Sí, sí, un área de alta contaminación industrial. Han sido zonas históricamente utilizadas para el uso industrial intenso. Así que, pero llama la atención de que ella lo dijera de la manera que lo dijo. Y siendo la presidenta, pues, teniente de entender por dónde iba la postura de la subcomisión. Cuáles eran los objetivos. ¿Quiénes más estaban, fueron, lograron deponer, vamos a decir, en esa vista de la semana pasada? Bueno, deponentes que no eran congresistas, los invitados. Bueno, estaba Ruth Santiago Quiñones, que es abogada especializada en Derecho Ambiental y en Asuntos Comunitarios. Es recientemente elegida asesora del Comité de Justicia Ambiental de Casablanca. Así que es una figura prominente. Una gloria de nuestro país. Y de la zona sur, una comunidad. Una gran persona. Viene desde bien abajo. Así que ella hizo unas observaciones importantísimas sobre el excedente de electricidad que hay en Puerto Rico y cómo se puede prescindir hoy de AS, sin que ocurra la hecatombre que tanto AS como miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica han planteado. También estuvo presente Alberto Colón, que es uno de los residentes de la comunidad Miramar, en Guayama. Por los pasados 30, 40 años, ha estado allí observando el proceso pre-AS y post-AS. No solamente sabe de la contaminación de particulado que llega a su casa. Continuamente tiene que limpiar ventanas, suelos, la ropa de cama. Sí, que conoce la realidad de la gente que allí, los vecinos. Y precisamente, gracias a Alberto Colón, fue de las primeras personas que nosotros conocimos de que AS no era solamente lo que todo el mundo conoce. Es que también AS es un emisor de ruido. Y nosotros lo constatamos en una de las noches que estuvimos casi pernoctando en la periferia de AS. Efectivamente, AS es una zona industrial que genera unos ruidos intensos durante la noche y se hace muy difícil conciliar el sueño para los residentes. Tienen que ir con una condición de aire o aislarse o enajenarse. También estuvo presente entre los deponentes una figura que, bueno, además de David Owens, vicepresidente de la Junta de Gobierno, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hizo una defensa consistente, reiterada, de la importancia de mantener a AS como generador base de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entró en unas contradicciones que fueron señaladas por otros congresistas. Así que estuvo ahí. Y también el señor Alex Epstein, que es el presidente del Center for Industrial Field Progress, una organización con fin de lucro que cree en el carbón limpio. ¿Existe el carbón limpio, Omar? Pues hay que preguntarle al señor Owens, perdón, Owens no. Será una organización que habla más bien de la mitigación de daños, ¿no? No, no, no. Ellos están convencidos de que el progreso de la humanidad está atado al uso de combustibles fósiles. Y que la tecnología y la inteligencia del ser humano es capaz de controlar cualquier efecto colateral. Así que este señor, este joven, incluso en la vista, no entendemos cómo llega hasta la vista. En la vista, él sale a la defensa de Puerto Rico diciendo de que la pobreza que viven los puertorriqueños es porque no se le ha dado más oportunidad a las industrias que generan electricidad con fuentes fósiles. No se le ha dado más oportunidad para desarrollar, crear empleos y para ofrecer energía barata. Él está en ese camino y lo defendió, lo insistió. Claro, también fue muy, muy debatido, incluso entre republicanos. Hubo un congresista republicano que también lo confrontó. Así que eso para nuestros hombros. Y él anunció que viene a Puerto Rico a reunirse con líderes de la industria. Ah, o sea, él estaba ahí defendiendo a Puerto Rico, pero nunca ha venido aquí. No, nunca ha venido. Nunca ha venido. Él viene a Puerto Rico a reunirse con líderes de la industria energética para ponerse a disposición y me imagino que también para buscar donativos para su entidad, que de hecho en su página, como podrás ver, hasta 25 mil dólares. Hay un botoncito que tú lo oprimes y haces esa aportación a su organización. Pero de lo poco que pude ver de la vista, una de las cosas que me llamó la atención fue el papel que tuvo el vicepresidente de la Junta de Gobierno, David Owens, cuando se le confrontó y se le preguntó si él conocía el trasfondo de AES, las demandas que tiene AES y el contexto de la disposición de cenizas en República Dominicana. Y él puso cara de, como decimos, teléfono ocupado. O sea, él quiso hacer ver que él no estaba el tanto. Sí, yo hemos tenido oportunidad de hablar un poco de esto previo a la transmisión. David Owens, vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, no es un ignorante sobre el tema del carbón. Él viene del Edison Institute, que es una entidad que agrupa a las principales empresas generadoras de energía en los Estados Unidos que consumen petróleo y gas para generar electricidad. Así que David Owens sabe de los efectos del carbón, sabe lo que implica la quema, sabe lo que son las cenizas de carbón. Lo que llama la atención es que cuando el congresista por Tennessee, Steve Cohen, lo confrontó con preguntas específicas sobre las demandas que se han radicado en República Dominicana contra AES, ese canto ignorante. Por ejemplo, le preguntó que si estaba al tanto de las demandas que se habían radicado en República Dominicana entre el 2007 y el 2009, y él le respondió que no. Y entonces, el congresista por Tennessee, que hay que hacer un paréntesis aquí, Steve Cohen sabe del impacto de un derrame de cenizas de carbón, porque en Kingston, Tennessee, ocurrió en el 28 de diciembre, el 22 de diciembre del 2008, el accidente con cenizas de carbón de mayor magnitud en la historia de los Estados Unidos. Se le considera el accidente industrial de más envergadura, fuera del derrame de BP en el Golfo de México. Así que en este accidente que ocurrió en el 2008, se derramó un billón de galones de slush, de lodo de cenizas, acaparó sobre tres millas con seis pies una avalancha de cenizas. Los trabajadores que laboraron en la limpieza de ese desastre, estuvieron seis años en contacto con el material, sin protección ninguna, se han ido enfermando, eran 900, 300, han radicado pleitos en la corte, ya han comenzado, desde el año 2018 han ido saliendo sentencias favorables a los obreros, donde establecen vínculos entre sus condiciones de salud que van desde cáncer hasta dermatitis crónica, problemas respiratorios. El juez que vio ese caso determinó vínculos entre sus condiciones de salud y la forma en que las compañías los desprotegieron, no le ofrecieron equipo de seguridad. Y ahora lo que está pendiente es juicios individuales donde hay que determinar causas y efectos. De todo esto sabe Steve Cohen. Así que le estaba contrastando a David Owens. De su experiencia. Y entonces, en un momento le dice Cohen, well, you should. Deberías saberlo. Y estoy sorprendido de que no estés al tanto. ¿Sabes algo de la suma millonaria que se acordó entre AES y el gobierno dominicano? ¿Conoce del volumen de cenizas que se dispuso en la República Dominicana? Dijo no. Y apreciaré que me envíe la información. El vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que contrata con AES, le pide a un congresista de Tennessee que le envíe información, que ya ha publicado la suya, el Centro de Periodismo Investigativo en España. Omar, ahí quiero hacer un paréntesis y que hablemos bien, de forma muy resumida para que nos dé el tiempo de cubrir los otros temas, sobre República Dominicana. En República Dominicana, que es parte de lo que empieza tus investigaciones sobre el tema de las cenizas, hubo una exposición a cenizas de carbón. Se llevaron cenizas de carbón de Puerto Rico a República Dominicana. Allí se depositaron en una área. Y unos años después, tú fuiste hasta allí, hablaste con las personas del área y documentaste el efecto que ha tenido en la ecología del área, en la salud de las personas, las cenizas de carbón. ¿Cuál es la situación una vez ya tú hiciste esa investigación? ¿Cuál es la situación más reciente que conoces de Dominicana y el efecto de las cenizas allí? Bueno, además de las dos reseñas que ya hemos hecho de dos pleitos distintos, está el pleito original, cuando AS descarga. Las cenizas de AS son descargadas en Arroyo Barril, 28 mil toneladas y son abandonadas allí durante cuatro años. Esas cenizas fueron colocadas literalmente en el patio de la comunidad de Arroyo Barril, una comunidad que es muy pobre, viven de la agricultura artesanal, de la pesca y del turismo. Allí no hay una sola industria, ahí no hay un solo vertedero. Es un lugar, lo que diríamos, pristino, virginal, aún no ha sido desarrollado. Así que... Es cerca de Samana. Es en la provincia de Samana. Es en la provincia de Samana que, ¿verdad? Para la gente, quizás el recuerdo que se tiene de Samana es esta área donde se van a observar ballenas. Correcto, la ballena robada. Que es un área paradisíaca, por nada. Así lo es, así lo es. Pues el detalle es que, a pesar de que es un lugar con esa caridad de entorno, pues ocurrió que se perdió toda la producción de coco. Arroyo Barril era el principal productor de coco del país, no de la provincia, de todo el país. Era muy conocido por la pesca que también se afectó. Cada vez que venían las barcazas y descargaban cenizas en camiones que a su vez las llevaban hasta el área del muelle, caían cenizas sobre la bahía. Y era cuestión de días de que llegaran los bancos de peces muertos hasta la orilla. Así que también se afectó el área de la pesca, el turismo, porque algo empieza a rumorarse de que algo no está bien en Arroyo Barril. Ellos dependen del turismo. Y lo último, lo más doloroso, la cantidad de personas que sufrieron de rasquiña, que es una dermatitis crónica, que no se cura, y la cantidad de personas que sufrieron problemas respiratorios. Y lo más trágico, abortos a razón de 400 abortos al año en un CDT. La unidad de atención primaria de Arroyo Barril es el CDT del sector Nueva Vida en Ponce, que es un brazo del tuque. O sea, en un lugar tan reducido, 400 abortos en un año es una cifra escandalosa. Pues ocurrieron 900 en tres años. A partir del 2005 ya llevaban dos años las cenizas en el lugar. Así que ocurren abortos, malformaciones, niños sin extremidades, con intestinos expuestos. Todo esto provoca que un colectivo de abogados radique un pleito en en la Corte Federal de Vermont y ese pleito se transó en el año 2007. El acuerdo de transacción establecía que el gobierno dominicano me retira todos los cargos porque incluso el gobierno dominicano acusaba a ese de bribe, de sobornar por dos millones de dólares a funcionarios del gobierno dominicano para que estas denuncias no prosperaran. Así que entonces, a ese dice, tú me quitas todos los, tú me retiras todos los cargos, yo te doy 6 millones de dólares y de aquí en adelante tú eres responsable de cualquier otra reclamación. Pues ese acuerdo firmado por Max Pusch, quien entonces era el director, el director, presidente del Ministerio de Recursos Naturales del país, de República Dominicana, lo firma y automáticamente cualquier demanda posterior ahora va a ser pagada por el gobierno americano. Pero no solamente cualquier reclamación, los abogados de AES en cualquier reclamación posterior los tiene que pagar el gobierno americano. Y eso fue lo que fuimos a hacer hace dos años a República Dominicana, investigar el segundo pleito que se radicó. Ese era un pleito por aproximadamente unos 300 millones de dólares y se tranza por 41 millones de dólares. 38 millones para casi 50 víctimas y sobre 2 millones de dólares para abogados de AES. Un pleito que duró varios años, unos 5 o 6 años. Y entonces, como en ese pleito no se cubrió tampoco a toda la comunidad que se sentía dañada. Un año de los 50 reclamantes. Exacto. Pues ha habido ahora dos nuevas demandas, una radicada en el 2018 y una en el 2019. Ambas representan en total a 300 residentes de Arroyo Barril y de la provincia, incluye el Limón también. Y reclaman 1.376 millones. Estas dos demandas se están viendo en el gobierno, ante las cortes de la República Dominicana. Y muy tristemente tenemos que decir de que los influencias de AES en el gobierno dominicano están alejando a los residentes de una oportunidad, un juicio. ¿Por qué digo esto? Porque el juicio se iba a ver en la corte de Santa Barba de Samaná, que es el municipio cabecera de la provincia de Samaná. Y lo desplazaron a Santiago de los Caballeros, a 300 kilómetros de donde viven. Gente extraordinariamente agradable, sencilla, pero también humilde, sin recursos económicos. Los está esforzando a moverse 300 kilómetros a un lugar donde no hay residencia, donde no hay oportunidades para ello. Así que les están privando de un juicio justo. Y esto no está bien. Y es un tema que definitivamente vamos a seguir investigando para llegar hasta las últimas consecuencias. Pero lo cierto es que lo trágico de esto es, cualquiera que sea el resultado de ese pleito, sean indemnizados los demandantes o no, los abogados ya están cobrando y lo está pagando el gobierno americano por ese primer acuerdo. Omar, esa injusticia que ha estado ocurriendo en República Dominicana y ha estado ocurriendo con las comunidades aquí del sur. Ha habido victorias y ha habido avances en los pasados años. Se ha generado legislación que en alguna manera se supone que contribuya a que las cenizas causen menos daños de los que hasta ahora habían estado causando. Pero la realidad es que todavía la planta está allí. ¿Cuál es la situación actual con las cenizas, con aquella montaña de cenizas que todos recordamos que históricamente ha estado allí? La montaña llegó a tener hasta casi medio millón de toneladas. Eso en el año 2018, el inventario más alto, 490 mil toneladas. Una cifra impresionante. Se ha ido reduciendo porque es obligado por la presión de las comunidades, por la presión de legisladores cónsonos con ese reclamo comunitario y legislación. Ahora, por la ley 40 amendada, que es la ley 5, pues vienen obligados a no almacenar cenizas por más de 180 días. Así que están exportando ese desecho a Jacksonville. ¿Lo están sacando qué? En barcazas. En barcazas y en buque. Últimamente en barcazas. Para que la audiencia que no está relacionada. ¿Y hacia dónde lo llevan? ¿No será hasta Arroyo Barril? No, se ha comentado que hay intereses de moverla hasta República Dominicana en el futuro, pero es algo que no se ha confirmado y otra vez no hay prueba de eso. Lo que sí sabemos es que se están utilizando barcazas son estas bañeras gigantes que no tienen motor, que tienen que ser remolcadas o empujadas por estas naves más pequeñas, estos remolcadores. Se están transportando desde la Bahía de las Marías de Guayama hasta Jacksonville. Recientemente supimos... Florida. En Jacksonville, Florida. De allí se transportan en tren hasta el vertedero Chester Island en Georgia. Recientemente, tan reciente como en marzo, supimos de que una de las barcazas encalló en el canal de entrada de Jacksonville. Y hicieron un intento para desencallarla, pero una zona de mal tiempo, el 14, 15, 16 de mayo, hizo que se volcara. La barcaza iba... Nosotros teníamos entendido que eran 12.000 toneladas, ya corroboramos que son 14.383 toneladas las que llevaba. Y de esa cantidad, no se ha determinado aún qué por ciento exactamente cayó al mar. Sí se sabe que desde el momento en que cayó, al momento en que se viró, hubo una tarea de salvamento para extraer material. ¿Y qué están...? Se supone que una vez esas cenizas llegan allí, las están poniendo en vertederos, que tienen las condiciones para... Qué buena pregunta. ¿Tú recuerdas que a ese decías que era un material beneficioso? Sí, me acuerdo. Me río, ¿verdad? No da gracia, pero es que la ironía ni la ironía era fuerte. Hemos vivido estos comentarios que son insolentes, son ofensivos. Es un material tan maravilloso que termina un vertedero convertido en basura. Así que sabemos que desde el momento en que cayó la barcaza Bridgeport, al momento en que se volcó, le habían sacado ya unas 4.000 a 5.000 toneladas. Y el cálculo es que cerca de 9.000 toneladas estaban en el interior aún de la barcaza. Ellos hablan de que quedan 4.000 toneladas, no han presentado pruebas. En el caso más conservador, están hablando de que 5.000 toneladas están ahora mismo en el fondo de Atlantic Beach. Y, para nuestro asombro, no ha habido un gran interés de la comunidad de Atlantic Beach y de Jacksonville para que se corrija esta situación. La alcaldesa Ellen Glasser está muy receptiva, pero no hay ninguna acción. Ahí sí hay grupos de surfers que están comenzando a hacer denuncias y están buscando eco. Así que, esto está pasando porque en Puerto Rico hay legislación ya que se provocó por la denuncia, la protesta, la confrontación que ocurrió en el año 2017 cuando Ricardo Rosselló firmó aquella ley que supuestamente prohibió la ceniza y lo que hacía era lo que la legalizaba. Me pregunta, ¿qué está pasando en Guayama? Pues ahora mismo en Guayama hay sobre 100.000 toneladas todavía en una montaña, pero hay que recordar que solamente en Guayama hay un millón de toneladas enterradas en el suelo. El suelo también otro de los hallazgos de la investigación que realizamos. Hay 669.000 toneladas enterradas en Salinas. Y en los municipios del sur, hay como en Coamo, en Santa Isabel, en Arroyo, en Ponce, en Maragüez también hay, en la zona norte, Dorado, Juncos, San Juan, Caguas, así que... Y esta misma empresa que, ¿verdad?, que ha dispuesto estas cenizas de manera irresponsable, ahora pretende renegociar el contrato que tiene con la Autoridad de Energía Eléctrica que se supone que vence en el 2027. Noviembre del 2027. Recordamos, ¿verdad?, de las historias tuyas, cómo fue que se firmó el contrato que está vigente, ¿verdad?, a puerta cerrada, la enmienda al contrato, en un momento, ¿verdad?, en donde no hubo discusión pública de ese contrato, ni siquiera fue consultado apropiadamente. ¿Y qué fue lo que se enmendó? El artículo 6.6 que establecía que las cenizas no se podían disponer en Puerto Rico. ¿Eso fue bajo qué administración? La de Alejandro García Padilla. Alejandro García Padilla, no lo olvidemos. Además de eso, esa misma empresa, ¿verdad?, que obviamente es una empresa multinacional que ha desarrollado otro tipo de estrategia con la energía, ¿verdad?, se ha empezado a enfocar hacia la energía solar, por una parte tiene unas fincas de esas de... Ha hecho inversiones importantes adquiriendo empresas que fabrican las placas solares y también en Fluence, por ejemplo, una alianza que hizo con Siemens para desarrollar almacenamiento de energía. Exacto. Pero, sin embargo, aquí lo que está planteando ahora mismo es renegociar ese contrato, lo que se podría interpretar como una permanencia de la producción de carbón. No. Lo que se está hablando ahora, todo esto lo sabemos por una entrevista que se publica en Caribbean Business, se hizo con Bernardo Santos, que es uno de los altos ejecutivos de la corporación a nivel central. El plantea de que hay interés de parte de la corporación matriz de convertir a AES Puerto Rico de carbón a energía solar y almacenamiento de energía, que están en la posición de sustituir esos 454 megavatios, sustituirlo por energía solar y de almacenamiento de electricidad en dos años. Es lo que se está comentando en este momento. Es distinto a lo que AES se formuló ante el negocio de energía hace dos años, que era el interés de convertir la central a gas natural. Y que Puerto Rico pagará... Por eso es que tengo una confusión sobre eso. O sea, por una parte ellos hablan de gas natural, y por otra parte entonces ahora hablan de energía solar. Ellos han cambiado el lenguaje. Evidentemente, me imagino que el contexto de la discusión pública les ha cambiado. No nos han dado ninguna entrevista desde el año 2005. ¿Cuántas veces se las han pedido, Manuel? No, demasiadas veces. Demasiadas veces, Manuel Mata, Jesús Bolinaga, oficiales de comunicaciones diversos, que han tenido, ninguno ha finalmente concedido cosas que también le pasa al CPI con frecuencia. Pero lo cierto es que ellos en principio, hace dos años estaban hablando de convertir a gas natural, ahora están cambiando el lenguaje a energías renovables y de baterías. ¿Cuál es el problema? Número uno, desarrollar 454 megavatios de energía de carbón a solar. Tú necesitas una cantidad monumental de terreno para producir 454 megavatios con energía solar. ¿Dónde va a ser eso? Sí, eso sería más bien como eso de hacer fincas de paneles, ¿no? Son 7 cuerdas por cada megavatio. Multiplícalo por 454 megavatios. Pero eso no es todo. Cada cuerda produce la renta, la, la, vamos a ver, la eficiencia al 20%. Entonces necesitarían 5 veces 5 cuerdas por cada megavatio para producir efectivamente los 454 megavatios de electricidad. A ese, con sus nuevas tecnologías, alega que ellos pueden reducir esa cantidad de terreno. De dos maneras, demasiado terreno para eso. Las propuestas, por ejemplo, de Coqueremos Sol, es que no hay que pensar en estos megaproyectos, hay que colocar las placas solares en el punto de generación y distribución que son los hogares. Pero esto, el peligro de esto es, desde nuestra óptica, es que en el momento en que AS renegocia el contrato con el gobierno de Puerto Rico, ¿qué va a pasar con el gobierno de Puerto Rico cuando se vea la obligación de señalar a AS como responsable de la contaminación de acuíferos fuera de la planta? Porque hay que recordar, Carla, que ya se ha aprobado en tres ocasiones distintas, con investigaciones pagadas por la propia compañía de que las cenizas de carbón en el solar industrial de AS están contaminando el acuífero bajo la montaña. Si ya eso está aprobado, ¿qué está pasando donde están las otras dos millones de toneladas enterradas en Puerto Rico? Debe estar pasando algo similar. Por lo tanto, en algún momento, en el futuro, como ya ha ocurrido en los Estados Unidos, va a haber un reclamo legal contra quien generó la ceniza para que se remuevan esas cenizas y se corrija el problema si esa compañía es socia del gobierno de Puerto Rico. Porque si se renegocia el contrato, van a terminar siendo otra vez a ese gobierno socios. No va a haber un interés del gobierno por afectar a sus socios que está generando electricidad. Sí, esencialmente estarían premiándolo. Sí, y aquí va a seguir la injusticia ambiental de la que hemos sido víctimas por este comportamiento avaro de una corporación que genera billones de dólares en ingresos todos los años a cuenta de consumo de electricidad. Bueno, y de la salud de la gente, obviamente. Pues sí, otra vez, es una situación que se está mirando muy superficialmente. Y en este momento, los actores son AES, la Junta de Supervisión Fiscal y obviamente la entrada del UMA Energy. Así que son tres actores que van a estar, que tenemos que observar como país y estar seguros de que no se le, como decías tú, la palabra, que es la que utilizan muchos de los residentes, no se premia AES con un nuevo contrato y otra vez las comunidades queden relegadas y desprotegidas de, como pasó hoy, de un secretario del Departamento de Recursos Naturales que viene obligado a defender a las comunidades y no lo va a hacer. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Hay una que no creo que tenemos la respuesta, pero como quiera la hago por si tienes algún dato. ¿Quién trajo AES a Puerto Rico en primer lugar? Sí, una declaración de emergencia energética radicada por Pedro Rosselló González. Bueno, esa fue la declaración de emergencia energética de los dos mil, de los mil novecientos noventa y seis. Pero, este, es decir, sabemos, sabemos cómo se dio que específicamente AES fuera la empresa escogida. Ah, vale. Una buena pregunta. Ese tramo, ese tramo como que no está muy público. Excelente pregunta. Vamos a indagarla. Vamos a indagarla. Muy bien. Nos preguntan también aquí que si se ha determinado cómo esas cenizas soterradas contaminan los acuíferos, Omar lo acaba de explicar, ha habido dos, este... Tres. Tres estudios. Tres estudios. Que ya ha pagado AES y no lo hace voluntariamente. Exacto. No hace por una orden del gobierno federal a través de la Agencia de Protección Ambiental. Otra vez, tiene que ver Kingston, lo que estábamos hablando. El accidente de Kingston obliga a la EPA a reformular cómo se manejan las cenizas de carbón. Y en el año 2015 se declara en el CCR Rule la regla para el manejo de residuos de la combustión de carbón. Y esa regla establece que a partir del 2018 toda compañía que genere cenizas de carbón tiene que llevar a cabo estudios de calidad de agua subterránea para determinar si las cenizas se están contaminando los acuíferos. ¿Con qué? Alcénico, cromo hexavalente, mercurio, plomo, talio, que son elementos que... todos son, todos los que te acabo de decir, o son metales pesados o son elementos cancerígenos. Son en concentraciones tóxicas. Porque tampoco estamos hablando de que se colocó una libra de cenizas. No, estamos hablando de que se colocó un millón de toneladas sobre el acuífero del sur. Se colocaron ese millón de toneladas con una barrera, con un liner. La contestación categórica, cada vez que hay escorrentías, lluvias, las cenizas de carbón son como estos polvos que se utilizan para crear el jugo. Así que se diluye todos sus componentes, se transfieren al agua y eso es lo que está ocurriendo. Omar, a pesar de que ha habido tres estudios que lo confirman, las autoridades ambientales, tanto la EPA, la Junta de Calidad Ambiental en Puerto Rico, no pasa nada con eso. No pasa nada, porque la regla no establece que el estudio se hace fuera de la planta. Aún cuando fuera de la planta puede haber mayor cantidad, volumen de cenizas que en la misma planta. Así que este ridículo reglamentario. Las reglas están hechas a la medida de las corporaciones. Omar, hay una pregunta más. ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie para ser estratégico en esta causa? Es decir, la gente que escucha esto que explicamos y se indigna y quiere hacer algo, ¿qué le podemos decir a esa gente? Muchas cosas. Algunas impublicables. Lo que definitivamente aquí, Carla, hay que decirlo, aquí ha habido un cambio de dialéctica, producto del conocimiento de la información, la investigación que gracias al Instituto de Formación Periodística pudimos realizar en la Perla del Sur porque sin ese auspicio económico no habría sido posible llegar a Arroyo Barril. Esa investigación provocó información pública, provoca conocimiento. Así que ese conocimiento apodera a las comunidades, apodera a los ciudadanos, a los grupos ambientales para organizarse, para formarse y para tomar acción. Así que ¿de qué forma estratégica? Yo sigo pensando igual. Todavía hay mucho que investigar, esta investigación no ha acabado. No ha acabado. Y todos los ciudadanos tienen la capacidad de aportar a través desde el punto de vista individual o colectivo que es el ideal, participar, unirse a agrupaciones ambientales, está Diálogo Ambiental en Guayama, está el Campamento contra las Cenizas en Peñuelas, está ACASE, hay organizaciones ambientales en todo el país y todos pueden aportar. ¿De qué manera? Mira, ahora mismo el Colegio de Químicos de Puerto Rico está haciendo ya, dando los pasos para colaborar directamente con los residentes de Miramar y están realizando estudios de calidad de aire para determinar si los residentes de Miramar están respirando los polvos del Sahara o los polvos del carbón de AES. Así que, es una forma de ser estratégico, todas son aportaciones importantísimas que ninguna, ninguna debe ser subestimada, todas son valiosas. Claro, activarse, contactarse con organizaciones, hacer trabajo individual en las redes sociales, divulgar, comentar, participar en las discusiones, todas esas maneras de participación son válidas e importantes. La última pregunta para ya despedirnos, si puede el Congreso tomar acción y qué acción podría tomar, que es la misma pregunta última que yo tenía, si después de esta primera vista que hubo, esta sería la última, se espera que haya otras, o, ¿verdad?, ¿cómo se espera que actúe?, ¿cómo podría actuar el Congreso? La Agencia de Protección Ambiental es una creación del Congreso. El accidente de TNC hubiera sido otro accidente más si no hubiera intervenido el Congreso en el año 2010. El accidente ocurrió en el 2008 y en el 2010 el Congreso interviene, ordena al Government Accountability Office a llevar a cabo una investigación y es el GAO quien descubre que aquel material era tóxico, aunque no estaba clasificado como tóxico y todavía hoy no está clasificado como tóxico. ¿Qué puede hacer el Congreso? Ahora bajo la administración de Michael Regan que es el funcionario que viene de Carolina del Norte y que obligó a una compañía que también genera electricidad con carbón como Duke Energy los obligó a sacar 8 millones de toneladas de unos estanques y llevarlos a vertederos con liner. Él sabe, él sabe lo que son cenizas de carbón, él sabe el impacto en el ecosistema, él sabe el efecto que tiene la ceniza de carbón en la salud cuando son dispuestas de forma incorrecta. Así que en este momento con un Congreso interesado en el tema con un director general nacional de la Agencia de Protección Ambiental como Michael Regan aquí puede ocurrir legislación para número uno clasificar las cenizas de carbón como lo que son para empezar como un desperdicio tóxico y peligroso. Eso suena como una meta importantísima para los grupos ambientales no solamente de Puerto Rico sino de Estados Unidos porque sabemos allá la cantidad de comunidades que también están amenazadas por plantas de esta naturaleza. Y además de clasificar el material como lo que es entonces hacer responsables las compañías que han estado lucrándose con billones de dólares para remover el material y salvar los ecosistemas a todo esto y para los que nos escuchan ¿saben qué? La remediación que le aprobó el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico y la Agencia de Protección Ambiental Federal a ese para la contaminación del acuífero ¿saben cuál fue? No. Remediación natural eso significa que la naturaleza se va a encargar de desintoxicar el acuífero la remediación natural existe y toma décadas o siglos otra vez tenemos una corporación con recursos billonarios que decide que no va a gastar un centavo en la limpieza del acuífero de Puerto Rico porque no es de A.S es de Puerto Rico porque la naturaleza se va a hacer cargo de la limpieza y eso es lo que pretenden hacer ya lo están haciendo en su solar y es lo que ellos pretenden hacer en el resto del país y esto es información que puede ayudar a muchos ciudadanos a educarse y a impulsar cambios de postura de política pública en el país tanto en Puerto Rico como en el Estado Suido Omar este tengo que agradecerte profundamente que hayas estado aquí con nosotros todo el trabajo y perdone la pasión todo el trabajo que has hecho durante ya todos estos años un trabajo de hormiga un trabajo muchas veces pues anónimo y tras bastidores un trabajo de un seguimiento increíble como pocos periodistas han hecho en este país con asuntos tan importantes como este así es que tenemos una deuda contigo te lo agradezco mucho y nada y te echo todo el ánimo del mundo para que sigamos sabiendo que es lo que está pasando con AES cuáles son los efectos de estas cenizas y como la gente como la gente ha tomado esta lucha como una suya y pues definitivamente son los que han hecho que hoy estemos aquí hablando de esto y que el Congreso esté atendiendo este asunto y que exista la posibilidad de que se genere legislación para finalmente tener un cambio significativo así es que gracias no hay nada que agradecer tú dijiste que este es el oficio de los inconformes y esta es mi vocación así que yo con mucho gusto somos todos muy inconformes así es que pues que le vamos a hacer gracias por sintonizarnos espero que pues que haya sido informativo y relevante para ustedes esta transmisión y compartanla con la gente que puedan gracias y buenas tardes hasta pronto